Bueno, hola a todos, yo soy Pablo Pereira, estamos acá en los camarines del Centro Cultural. Yo en la obra Modelos de Madres para Recortar y Armar hago de presentador y en un cuadro también soy novio de una chica y tengo una madre muy controladora, podría decirse. Así que vamos a entrar al camarín donde están todos los chicos y vamos a ver qué piensan ellos de la obra y cómo participan en esta. Permiso. Con otro de los presentadores más exóticos de toda la obra. ¿Tu nombre? Alejandro Mecchini, un placer. Sí, bueno, contanos qué trata la obra y tu personaje, cómo participas. La obra básicamente trata de distintos tipos de madres alrededor del mundo, o sea, su forma de ser, ¿no? Y si el modelo que le tocó una estada no hay derecho a devolución. Bueno, ahora vamos con la niña más insoportable de la obra. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. ¿Y qué personaje haces en la obra? Hago, tengo tres, de una niña insoportable. Que te sale muy bien. Sí, obvio. Después hago de una mamá, que le gusta salir con el hijo, etc. Y bueno, después hago de una amiga. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? ¡Ay, un tomacu! Muy buenas, ¿cómo andas? Bien. ¿Bien? Sí, yo cansado. Cansado, porque el día, los lunes, ¿viste? ¿Cómo te ayudas a sacar la cultura? Como yo te digo, los lunes son duros. Son duros los lunes. Ahora vamos con otra de las niñas que actúan en la obra. ¿Sí? Sí, tu nombre y cómo participás en la obra. Sí, él lo rondó y actuó, o sea, en el primer cuadro, actuó de una niña insoportable. Y bueno, me costó un poco hacerlo el personaje. ¿Sí? Sí. Ya te vamos a sacar a la escuela, Carmen. Ya no. Mira, no, chiquita. No puede ser que no existo en la escuela con la gente. Dale, Carmen. La obra surge principalmente porque el grupo de teatro este año fue muy numeroso. Somos mucha cantidad y esta obra daba que también era para muchos personajes. Y bueno, nada, nos gustó también el guión y decidimos encararla. Después de hacerle muchos, muchos cambios. Muchos cambios. Y nada, mamá, te quiero mucho. Bueno, así que eso es todo. Y disfruten la obra, que fue mucho, mucho trabajo de parte de todos. Mucho, mucho ensayo. Y bueno, hasta la próxima, no sé. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!